Salve pues otra novia más, salve para la festejada Ahí para las personas que acaban de llenar Y para los que faltan por venir, morigar todavía, ¿verdad? Salve pues para todos ustedes Ahí para Dona Clementina Hoy que está festejando sus 15 años, pues, papadre Salve para ella, seguimos con otra novia más Esta novia se llama Collar de Perlas María Mantequera, dice así Collar de Perlas 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 Gracias por ver el video.